Hola, mi nombre es Geraldine Mayorano y soy precandidata a consejera escolar por el Partido Federal. Desde el Consejo Escolar lo que pretendemos es acompañar, mejorar y garantizar las condiciones de infraestructura y las condiciones de trabajo de todos los establecimientos educativos de la ciudad. Queremos que todas las escuelas de Salto puedan tener acceso a la conectividad, así para optimizar los recursos con los que ya contamos. Estoy orgullosa de pertenecer a una lista con todos trabajadores, compañeros que quieren y buscan desde su lugar lo mejor para Salto. Gente que no busca tener un beneficio económico y que como ya lo dijeron nuestros precandidatos a concejales, los que ya se comprometieron a donar su dieta a distintas instituciones. Una lista que lleva como precandidato diputado provincial a Miguel Tapia, un tipo y que desde su lugar, desde su lucha, logró un montón de beneficios para sus trabajadores y lo sigue haciendo. Por eso, el próximo domingo 12, Dejanos ser tu voz. Vota lista 8 Partido Federal.